Malserradas mis heridas, tormento de mi presencia, la mejor evolución, cortarme la lengua doña Tudor, porque no dejaré que me usen de alfombra, soy una loca explosión que dejará sello, yo lucho como perra tras la brecha, tacaño el actor que limita sus comentarios, comunicación es lo que le falta a la raza humana, bien, el videoblog del día de hoy, vamos a ver como estuvieron las cosas el día de hoy, en cuanto a Yuriria, Guanajuato, y ya saben, la aspiración de ser pueblo mágico, lo cual yo lo dudo mucho, porque nos falta mucho, yo pienso que para que sea pueblo mágico, debe de ser una evaluación de muchos años, y no que de, no digo que este sea el caso, verdad, pero en otras ciudades me han contado que de un día para otro pintan las cosas para quedar bien, o ponen los arreglos e inmediatamente que se dan la vuelta, los grandes shed están quitándolas, a los puesteros les dicen, ni pedo wey, no te pongas hasta después de las tres, que este no es el caso, pero en otros pueblos, veamos las imágenes que tomé, bien, ahora observamos Yuriria, Guanajuato, quien, como podemos apreciar, gracias al programa Pueblos Mágicos, desarrollado por la Secretaría de Turismo, en colaboración con diversas instituciones, Yuriria se ha vestido de fiesta, podemos apreciar los tapetes, y la bella gente bonita rondando por ahí, los globos que lanzarán al aire en unos cuantos segundos, esperemos que nuestro municipio mínimo salga una vez más en la televisión, aparte de en mi canal, y que este programa contribuya, en conjunto con nosotros, a mejorar nuestro Yuriria, solo es cuestión de imaginarlo, a Yuriria le hace falta mucho, si, pero, tiene muchos atractivos turísticos, que no explotan de manera positiva, como deberían, lo que necesitamos más que nada, es un rescate, miren, ahí se ve el globo, ya casi, casi se nos va para arriba, o mínimo se infla, hay mucha gente aquí, con ganas de trabajar, y pues no se les da el trabajo que deberían, es por ello que estamos todos regados, trabajando en Valle, Moroleón, Uriacato, pero este lugar tiene hermosos lugares, de la geografía, aunque sea artificial como la laguna, pero el agro, el agrocráter se está perdiendo, y en ahí la banda comenzó a tocar, y a todos estamos muy, 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 muy felices, espero que se cumpla, o que se haya cumplido el objetivo, de esta, miren que cool, se ganan, aunque no nos cuantos se nos quemaron, pero eso no se los voy a mostrar ahorita, esperamos que este programa, atrae a turistas, aunque sea aquí, a la familia, es que necesitamos, que inovemos aquí, ser originales, que ya somos, pero más, que se atienda la demanda, que hay, de falta de cultura, para todos nosotros, ahí se ve, ahora sí, ya se nos va, el globo cool, ven que todo va, pueblos mágicos, era esta una vez un cuento, yo no intento que lo sea, vive dentro de tus sueños mudo, dudo que me creas, vuelan como libélulas, perduran para siempre, se alimentan de la fe desnuda, de un niño corriente, sonriente, sin ninguna duda, sudan de los grandes, porque nacen con la mente en otra parte, donde crece el arte, el aire se respira, huelas rosas, chocolate, y el paisaje es tan bonito, que nadie puede olvidarse, carpe bien, es la ley, enamorarse también, aquí no hay nadie, solo tu mente decide qué hacer, no hay nada que temer, que perder, que te retiene, porque el tiempo se detiene, y te mantiene, como siempre, quien quiera, puede volar, rozar la espera, dar la vuelta al sistema solar, hasta encontrarla a ella, luchar contra toda fiera, que interfiera en mi camino, para rescatar princesas, en castillos de arena perdidos, vivo entre los árboles, amándoles, soy parte del entorno, como gnomos, duendes, animales, que duermen en su lomo, conozco a todos, todas sus historias, yo les cuento mis canciones, y me llega la memoria, aquí no hay horas, dólares, collares, valoran la flora, igual que las personas, que afloran, les van a enamorar, y aquí me quedo, es lo que quiero, desde luego es mi lugar, entre mis sueños, y el empeño de jamás, es verdad, en mi mundo me siento lleno, vivo dentro de mi cuento, el reino de los sueños, suelo de cemento, en un lugar que yo mismo invento, una historia más, mi nunca jamás, este es mi lugar perfecto, en mi mundo me siento lleno, no hay soledad, mis pensamientos, me llevan al cielo, en un lugar que yo mismo invento, una historia más, mi nunca jamás, este es mi lugar perfecto, verás de una vez, en un mundo, de magia y fantasía, hallaba la felicidad, en el jardín de la alegría, un día decidí explorar, más allá de cualquier frontera, donde quizá el tiempo espera, donde no existan barreras, vivir en un cuento, tal vez en una historia de Disney, cual país de las maravillas, exista pero sin ley, el laberinto de los goblins, aquí los árboles andan, donde es el fos eterno, volaré a nunca jamás, sin hadas, las estrellas se apagan, detrás de nuestro horizonte, las lunas de cristal, y el sol de hierro, aunque se esconde como siempre, los pequeños detalles, son los que valen, polvos mágicos, son los que al caer, me hacen que me levante, una historia interminable, nacida de un espejismo, porque aquí las nubes, se atrapan, cuando cae son abismo, el cielo, el cielo, puedo llegar a alcanzar, un dragón blanco, me lleva mucho más allá del mar, de montañas nevadas, y ríos cristalizados, mucho más allá, del recuerdo olvidado, una pared de hielo, cubre las hierbas y flores, las esconde bajo manto, transparente, hasta que el tiempo mejore, un mundo único, quiero cabalgar sobre unicornios, intercambiar palabras con faunos, vivir siendo un crío, encogerme como una ninfa, es mi matrix personal, porque mi fantasía en sueños, se convierte en realidad, he visto príncipes azules, que se convierten en ranas, cisnes con un plumaje increíble, al extender sus alas, un espejo de cristal, que todo sabe, en este mundo, buscar tu propia felicidad, es la clave, el tiempo se detiene, aquí el tic tac, ya no se oye, porque el infinito, aquí es tan real, como blanca nieve, soy ese que quiere vivir, en un sueño contigo, y acabo en un mundo raro, a lo Tim Burton, sin amigos, salto, y siento que vuelo, el Edén está más cerca, ya puedo sentir el cielo, es mágico, visitar lugares inexistentes, porque aquí dentro, al miedo se le hace frente, en mi libreta, vivo historias, que jamás viviré, pero estoy seguro, que mientras duerma, las soñaré, y esto me basta, para ser feliz, evadirme en este mundo, hace que cicatrice, mi cicatriz, aunque esté cerrada, a veces sigue doliendo, la herida, pero aquí dentro, me cura la magia, la fantasía, un Pegaso, me eleva a lo más alto, es mágico, porque esta ilusión, nace en el reflejo, de un charco, para esperar un fin, prefiero dormir, para siempre, como bella durmiente, a mi que nadie me despierte, mis sueños perfectos, me guía un camino de migas, me pregunto, si cruzara el arco iris, a donde me llevaría, oigo brillos, el cantar de los jilgueros, la magia, de las luciérnagas, no hay hadas en mi cuento, arpas con cuerdas, como el filo de un alfil, érase una vez, la historia de un niño, con un final, en el mundo me siento lleno, vivo dentro de mi cuento, el reino de los sueños, suelo de cemento, en un lugar que yo mismo invento, una historia más, mi nunca jamás, este es mi lugar perfecto, en el mundo me siento lleno, no hay soledad, mis pensamientos, me llevan al cielo, en un lugar que yo mismo invento, una historia más, mi nunca jamás, este es mi lugar perfecto, que paso el diablo medieval, en un mural eterno de cristal, pintando tags, con sirenas, cantándome raps, va a seducirme, pero tengo un ángel en el hombro, follando con un demonio, yo miro para evadirme, para olvidarme de esto, de un globo del mundo, transformado en este recolero, donde el malo siempre está primero, donde la luna nos cuenta, nada de nada, mira el cielo, como un lobo en un valle, habitado por hadas, y por lágrimas, que se convirtieron en ángeles, por hablar más, me sentí bien, sin ti me sentí en cárceles, va bien, ¿no crees? Si las cosas cambian bastante, y el diamante en bruto, no es más que una cárcel sin alambre, y las princesas en las torres, tiran largas caballeras, pero en la realidad, princesas se dirán, y acaban muertas, porque no existen los príncipes, tan solo existen sapos, que no besarás jamás, porque te dan mucho asco, no descubrirás nada chaval, te doy el mundo, yo me quedo acá, al final de mi cueva, haciendo algo absurdo, y como siempre, y que se rían de mi si quieren, que son llenas, pero no les llenan nada, con un boli, en un lugar que yo mismo invento, en mi mundo me siento lleno, en un lugar que yo mismo invento, en mi mundo me siento lleno, en un lugar que yo mismo invento, 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 Gracias. 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 Gracias.